sé que nada en la vida es casualidad y estoy plenamente convencida que si estás aquí el día de hoy es porque el destino ya lo tenía preparado para ti te invito a que me acompañes y te quedes hasta el final porque el día de hoy voy a hablarte acerca del signo de leo y qué temperamento le acompaña si eres una persona con este signo quédate hasta el final y si no lo eres también te invito que te quedes hasta el final para que puedas comprender a las personas con este signo a este signo normalmente le acompaña lo que es el temperamento melancólico existen cuatro tipos de temperamento según la teoría hipocrática así que una persona puede tener uno o más temperamentos para saber con exactitud te invito que visites google y hagas un test para que de esta manera sepas si tienes el temperamento melancólico únicamente o te acompaña otro temperamento algunas personas tienen más de dos pueden ser tres temperamentos que le acompañen o unas tienen bien marcado un solo temperamento y cuáles son las características pues en esta ocasión vas a enterarte qué tipo de temperamento acompaña al signo de leo una vez más aclaro esto no es un horóscopo es únicamente para que aprendas qué tipo de temperamento pertenece a este signo al leo en la baraja española se le representa como el palo de bastos que viene siendo este el palo de bastos en la baraja española pues estamos hablando de una persona con un temperamento melancólico si todo lo que es el palo de bastos está representado a personas con temperamento melancólico a este signo se le facilita muchísimo lo que es el dibujo son personas muy buenas para dibujar también son personas que tienen mucha agilidad para lo que es el diseño gráfico obviamente pues está relacionado verdad pero también son muy hábiles para son muy creativos son de mente muy creativa son muy buenos también para la pintura son personas muy trabajadoras he hecho de hecho vas el bastos representa también tiene que ver con con la agricultura con el campo con el trabajo entonces son personas muy trabajadoras odian la injusticia pero odian la injusticia al tal grado que su forma de ser es que si están viendo una injusticia frente a ellos siempre normalmente actúan de manera impulsiva ante un acto de injusticia entonces son esas personas que si van por la calle y ven que están golpeando una mujer un ejemplo se meten se meten y defienden a la mujer o igual cuando ven que están maltratando un perrito o un animalito debido a este temperamento melancólico pues los hace ir en defensa de ese de ese animalito entonces son personas pues que aman la justicia y las injusticias no 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 les gusta también son personas que tienden a sentirse con un nivel y se puede decir son personas que tienden a sufrir mucho de baja autoestima sienten que nadie los comprende que llegan a sentirse muchas veces aislados porque piensan que la gente no los comprende o sienten que no las personas no están a su altura también tienden a deprimirse con mayor facilidad las personas con un temperamento que nacieron con este temperamento melancólico tienden a ser personas muy muy depresivas por ejemplo este tipo de personas debido a su temperamento si se proponen cuando van en la escuela a la escuela si se proponen sacarse un 10 y no lo logran no para ellos es un caos en su mente tienden a ser personas muy muy pesimistas en el sentido de que se decepcionan fácilmente de ellos mismos entonces piensan de que no sirven para nada que que todo sea ven todo lo malo ven empiezan a ver todo lo negativo a veces se comportan en cierto modo como como mártires como de ese tipo de personas personas que piensan que todo lo malo les pasa a ellos tienden a ver a recordar el pasado pero cuando te hablan del pasado lo ven como algo negativo y entonces te vas a dar cuenta que es una persona con temperamento melancólico cuando te esté hablando del pasado con un con cierta nostalgia tristeza y a veces se ponen hasta llorar entonces te das cuenta que son personas con un temperamento melancólico porque se ponen muy triste pocas veces pocas veces van a recordar el pasado como algo bonito no ellos no recuerdan el pasado como algo bonito sino todo lo triste te lo van a contar todo lo triste y no solamente una vez te lo van a contar una y otra y otra y otra vez y de esta manera entonces vas a saber que estás frente a una persona con temperamento melancólico son de este tipo de personas que les gusta ver el vaso medio lleno perdón como son tan pesimistas son de ese tipo de personas es lo contrario el vaso medio vacío en lugar de ver que el vaso está medio lleno pues lo ven medio vacío o sea debido a su pesimismo tienden a ser muy muy pesimistas y también muchas veces entran en etapas fuertes de depresión o sea tienden a sufrir muchísimo de depresión debido a ese mar de emociones que hay en su mente todos los días constantemente ellos están luchando con su temperamento con esa melancolía con esos pensamientos de reproche que ellos mismos se reprochan por tantas cosas entonces debido a todo esto que pasa por su mente es que ellos entran en un en un mar de emociones y les viene un bajón energético y entran en depresión debido a que no no saben controlar esos pensamientos entonces cuando pase esto pues sabrás que estás frente a una persona con un temperamento melancólico o si te está pasando esto pues entonces estás sufriendo las consecuencias de este temperamento melancólico verdad lo más importante es que seamos nosotros debemos de ser ahora sí que ser comprensivos ser comprensivos no juzgarles tratar de ayudarles y la persona que es de este temperamento debe de reconocer sus emociones y debe de comprender que para que pueda salir de esta melancolía de esta etapa de depresión de esta tristeza primero tiene que reconocer sus emociones y de esta manera va a poder avanzar hacia adelante una vez que reconozca reconozca sus emociones y que reconozca que nada en la vida es perfecto que todos somos personas imperfectas que no no deben de exigirse tanto para que de esta manera pues no caigan en estas etapas tan depresivas tan cruel que la verdad lo único que hacen es torturar su mente sus emociones sus pensamientos quitarles esa estabilidad emocional entonces les va a ayudar muchísimo a comprender que todo en la vida que hay muchísima imperfección que hay muchísima imperfección y en este caso de este temperamento de las personas cuando cuando algo se sale de control se les viene el mundo abajo se les viene el mundo abajo este tipo de temperamento lleva la persona a hacer muy muy crítica con los demás o sea tienen tendencia a criticar mucho a los demás a criticar a los demás pues por no llevar una vida como ellos desean de ahí vienen las los conflictos con las nueras de las suegras con las nueras de de los 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 viceversa no los la nuera con la suegra la suegra con la nuera si si eres de temperamento melancólico vas a vivir en un constante conflicto con las personas que te rodean porque vas a estar muchas veces exigiéndole a las personas que sean como tú y entonces si no cumplen con tus expectativas pues normalmente este tipo de pensamientos te lleva a la depresión es por eso que tienden estas personas también a ser muy resentidas tienden a ser muy muy resentidas cuando les haces algo híjole son personas que no tan fácil no tan fácil no tan fácil te te van a te van a o van a pasar por alto si les hiciste una mueca o les hiciste un desprecio así ligerito por muy ligero que sea lo perciben entonces son personas debido a su temperamento muy sentidas pero también son personas que se les facilita mucho las manualidades tienen una habilidad híjole en sus manos tienen mucha habilidad para trabajar todo lo que son las las manualidades se les facilita también mucho como son muy autodisciplinados tienen también mucha capacidad para todo lo que se son personas muy intelectuales son personas muy intelectuales entonces se les facilita con mayor rapidez todo lo que les enseñan todo lo que todo lo que aprenden lo retienen con mucha facilidad porque son personas con un alto nivel de inteligencia si este tipo de personas valora muchísimo la amistad o sea que si tienes a un amigo del signo leo ten por seguro que te va a valorar muchísimo nada más no se te ocurra fallar porque debido a su temperamento te va a cerrar su corazón o sea no está en ellos simplemente que así es su temperamento te va a cerrar su corazón y no tan fácil te va a perdonar no tan fácil te va a perdonar entonces son personas que con mucha frecuencia pues tienden a estar siempre en el sufrimiento en el sufrimiento en la depresión en la melancolía recordando el pasado con mucha tristeza pero también tienden mucho a sufrir de lo que es descalcificación de dolores en sus dientes de dolores en sus muelas de reumatismo de artritis también tienen muchos problemas de dolores en sus muelas de dolores en sus rodillas pues debido a esa descalcificación entonces normalmente esas personas que son de este temperamento colérico pues las vas a ver con este tipo de dolencias en su cuerpo cuando llegan a cierta edad normalmente también cuando son jóvenes y tienen este temperamento esta energía que les acompaña pues de la melancolía tienden a sufrir de eso es por eso que en lo que es la baraja española podemos saber cómo se encuentra la persona porque cuando nos aparece esta carta pues podemos saber un poquito más acerca de la personalidad de esta persona de su temperamento de su comportamiento para poder saber con exactitud pues obviamente también incluye incluye incluimos perdón lo que es la numerología su fecha de nacimiento para saber con mayor exactitud y obviamente las cartas que se van dando hacia los lados verdad hay muchísimas formas en la que los que practicamos lo que es la cartomancia pues podemos saber con mayor exactitud todo acerca de una persona pero lo que es el signo de Leo pues sí está representado en la baraja española por el palo de bastos y pertenece pues al temperamento melancólico vas a saber entonces qué tipo de temperamento tienes si acudes a Google haces ahí tu test y de esta manera vas a ver si tu temperamento únicamente es melancólico o si le acompaña el melancólico sanguíneo o el melancólico flemático o el melancólico colérico verdad lo más importante aquí amigo o amiga si te quedaste hasta el final a ver esta información quiero que comprendas que todos los temperamentos que todos forman un solo cuerpo todos aprendemos de todos nadie es más que nadie todos somos un complemento para las personas que piensan que su temperamento es el ahora sí como lo dicen no el más fregón pues obviamente es natural sentirse orgulloso de su temperamento verdad pero todos somos un equipo todos aportamos ahora sí que en esta vida somos como un cóctel de frutas de muchos colores y muchos sabores entonces somos todos ese cóctel de frutas que disfrutamos uno del otro porque el que es de un temperamento sanguíneo o sea necesita del melancólico también pues para poder sentir más a fondo sus emociones no el temperamento colérico también necesita del melancólico porque porque todo llega a formar un equilibrio entonces hay personas que forman en sí que tienen un poquito de los cuatro temperamentos y se puede decir que son personas con un temperamento muy equilibrado entonces pues para mí fue un placer si te quedas hasta el final compartir contigo esta información darte a conocer cómo es que para los que practican la cartomancia pues tenemos nosotros muchos medios verdad a esto le atribuimos también nuestros dones la intuición y otros conocimientos también que tenemos pero esta información no quería pasarla por alto te recuerdo que no es un horóscopo es simplemente una información acerca de la cartomancia el temperamento que acompaña los signos de leo con el palo de bastos si te quedas hasta el final muchísimas gracias si ya te suscribiste al canal muchísimas gracias si ya me regalaste un like muchísimas gracias y si me dejaste aquí tu comentario me quedé hasta el final también muchísimas gracias te recuerdo una vez más que para consultas puedes mandarme un mensaje al whatsapp no acepto llamada telefónica por motivos de tiempo pero si trataré de ser de que se te dé respuesta al mensaje lo más pronto posible el número es 663 si vives en méxico 663-324-602 si vives fuera del país únicamente antepón más 52 te agradezco en el alma te mando un fuerte abrazo deseándote lo mejor ahora y siempre nos vemos en el próximo vídeo